en este momento la vicerectora académica Norma Franco Baez hará entrega de los honores de rigor a Josmeri Frías Baez por haber obtenido su graduación con la mayor puntuación en esta graduación. Su medalla de honor, así como una esclavina especial. También me informa la vicerectora académica Norma Franco Baez que Josmeri Frías Baez está recibiendo como regalo de la Universidad Dominicana OIM su anillo de graduación por los méritos que hemos señalado a continuación, haber recibido la mayor puntuación de esta solemne ceremonia de graduación. Así que muchas felicidades para Josmeri Frías por esta distinción.